Uy, no, madre soltera, no, gracias, por algo le habrá dejado el que la premia, debe ser insoportable, además ya te digo yo que no quiere sexo, no, ni siquiera tiene tiempo para sexo, lo que quiere es encontrarle un padre al niño, que yo los mantenga a los dos. Eres una caca. Gracias. 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 Gracias.